La Iglesia Católica tendrá muy pronto dos nuevos santos. Este sábado el Papa anunciará la fecha en la que canonizará a los padres de Santa Teresa de Lisier. Louis Magdal y Marie Guérin fueron beatificados en 2008. Lo más probable es que su canonización se celebre durante el Sínodo de la Familia, probablemente el 18 de octubre, aunque Francisco podría dar alguna sorpresa. Será el primer matrimonio canonizado en la misma ceremonia y su fiesta será el día de su boda. El hecho de que se celebre durante el Sínodo de la Familia es un modo de resaltar el papel fundamental de los padres en la transmisión de la fe a sus hijos. Louis y Marie se casaron en Francia en 1858. Tuvieron nueve hijos, pero cuatro fallecieron muy pronto. Los otros cinco se entregaron a la vida religiosa, entre ellos Santa Teresa de Lisier. Francisco le tiene especial devoción a Teresita, como ha reconocido a menudo en público. Asegura que le pide no que resuelva sus problemas, sino que le ayude a aceptarlos.